Pero los argentinos también muy sobradotes, o sea, cómo van a ponerse a decir eso, hasta vergüenza les debería dar, porque si el chico queda campeón bacán, o sea, me alegro, pero poner ese tipo de títulos como para decirle a otro país, mira, si no fuera por un jugador que lleva nuestra sangre, no queda campeón. Yo escogí México más que nada por lo que sentía dentro de mí, realmente no vi otra cosa, no vi qué me convenía más, no vi, no escuché lo que me decía mi familia, no escuché lo que me decía nadie, simplemente me puse en la mente, pues yo qué me siento, ¿me siento mexicano o me siento argentino? Y ahí fue cuando tomé la decisión, pues realmente me siento mexicano. ¡Toma! Hola, hola. Soy Gabriel. Y así reaccionamos. Hola, hola. Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación, para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram, porque puedes hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa. Así que bueno, vamos por el video. Hola, hola. Antes de comenzar el video, queremos agradecer al canal de Andy Historias, que es a quien están viendo ahorita en pantalla, porque amablemente le escribimos y muy amablemente también nos respondió y nos dio la oportunidad de poder reaccionar a sus videos que son buenísimos. Y además están muy virales, así que les recomendamos que se vayan a suscribir, porque habla de todas las últimas noticias de México. En la descripción del video vamos a dejar los links. Así que ahora sí, vamos a ver qué pasó. Que Panamá será campeón. Nada. Ah. Hay un dicho que dice que nunca se canta victoria antes de tiempo, ¿no? Uno no se limpia antes de ir al baño, ni se limpia la boca antes de comer, ni te pones los zapatos antes de los calcetines. Bueno, arrancaron así, ¿no? Ahora entiendo por qué narraban feísimo cuando México les hizo el gol, ¿se acuerda? Aguadotes. Duro, duro. ¿Hasta dónde? A ver, ¿quién lloró al final? Pero por hablar así también, se adelantó demasiado, esto es al inicio del partido. Uy, qué jugadota, oiga, no la vimos la vez pasada, ¿no? Qué bestia. Qué bacán. Qué bacán. A esto es a lo que yo llamo un jugador de nivel. Lo engancha para la izquierda, avanza con la derecha, continúa para la derecha, quiebra para la izquierda y remata con los siete jugadores ambidiestros. Eso significa que puede manejar las dos piernas y es el tipo de jugadores más difíciles de encontrar. Semejante entre cuatro. La prensa argentina ningunea México y el Santi Jiménez así les calla la boca. Él prefiere ser mexicano y esto les arde muchísimo allá en Argentina. Ese es el titular de Argentina. Europa, porque parece que él juega en Europa. Entonces, que ellos pongan de titular México queda campeón por el delantero argentino, no sé qué. Es como adjudicarse que gracias a que lleva genes argentinos que ha podido ganar. Si no fuera por eso. Pero eso no tiene nada que ver. Por algo él habrá elegido, ¿no? Entre México y Argentina se quedó con él. Después de romperla en la Eredivisie, después de romperla en la Europa League y la amiga romperla en la selección mexicana con un golazo en la final de la Copa Oro dándole el título después de mucho tiempo a la selección mexicana y para que todos los aztecas festejen con todo. En Argentina se enfocan a ningunear a México y también ningunear al jugador, al delantero, al mexicano Santi Jiménez. Así es amigos, la prensa argentina llama argentino al Santi Jiménez. El argentino que le dio el título a la selección mexicana. Así es como ningunean a México. Y no lo voy a decir en los comentarios, porque ahí son más pesados que dicen que es un mediocre, que nadie lo conoce, que es un jugador baratísimo, un jugador que no va a hacer nada en su selección. Y un montón más que no puedo meter en este video, porque si no me banean. Y hasta a mí me llegaron los mensajes de insultos en mi cuenta de Instagram. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así están los muchachos, solamente por decir la verdad que el Santi Jiménez prefiere jugar por México, apoyándome en los documentos que existen, en los videos que existen. Así que, ¿qué quieren que les diga? No puedo venir aquí a sentarme y decirles mentiras, no, son las cosas. Yo les muestro pruebas, yo les muestro todo, aquí nada de inventos. Mira, adentro, qué bien la cruza, es un golazo. Es un golazo con mayúsculas. Pero bueno, comenzamos una vez por todas con lo que pasó con el Santi Jiménez y su golazo a la Sucrona Reña para dar el título a México. Olé, el diario deportivo, que es muy importante allá en Argentina. Tituló esto, Santiago Jiménez, el argentino que sacó campeón a México. Un argentino quedó en la historia de la selección de México. Santiago Jiménez nació en Buenos Aires y hasta fue llamado por los equipos juveniles albicelestes. Sin embargo, decidió no representar a la Argentina porque se sentía plenamente azteca. Ahora, marcó un gol decisivo en los anales de la tricolor. Y por supuesto que el título de Olé es muy polémico porque pone el argentino que sacó campeón, siempre se quieren dar crédito a ellos. No entiendo por qué, no lo pueden llamar por su nombre, es mexicano. Él habrá nacido en Buenos Aires, pero él se ha criado, ha crecido en México, habla como mexicano, no habla como argentino. Obviamente su padre sí habla como argentino porque él sí creció y porque también jugó en Argentina. Y lo del Chaco Jiménez es un tema aparte porque yo creo que entre el Chaco Jiménez y Matías Almeida comparten algo muy especial por México. El Chaco Jiménez jugó y defendió la camiseta mexicana. Matías Almeida ha trabajado en México y se lleva a mexicanos a su club europeo, a la ECA, por ejemplo, con Orbelín Pineda que lo revivió. Ellos dos son muy agradecidos con México. Miren lo que decía el Chaco Jiménez cuando defendía a México. ¿Hace cuánto cantaste un niño de México? Emoción, emoción y mucha, mucha emoción y alegría. Creo que eso es la palabra exacta. ¿Te lo sabes todo? Sí. ¿Quieres que te lo cante o qué? Es hermoso. Realmente a mis 32 años lo que estoy viviendo es algo extraordinario. No me deja hoy, le decía a Torrado, que son momentos lindos que me tocan vivir a mí, en mi vida, en mi carrera. Y bueno, obviamente que trato de aprovecharlo y disfrutarlo. Escucharon al Chaco, pierden sus ojos, realmente hay mucha emoción ahí. Junto a Matías Almeida, son de los argentinos más agradecidos con México. Y deberían haber más porque México abre las puertas a todos. Y no estoy mintiendo, abre la puerta a cualquiera. Pero si uno viene, se aprovecha y después se va y habla mal, creo que no es por ahí. Claro, es verdad. No, no, no. Puedes hablar mal de la gente que te apoyó. No es lo correcto. Pero los argentinos también muy sobradotes, o sea, ¿cómo van a ponerse a decir eso? Hasta vergüenza les debería dar porque... Si el chico queda campeón bacán, o sea, me alegro. Pero poner ese tipo de títulos como para decirle a otro país, mira, si no fuera por un jugador que lleva nuestra sangre, no queda campeón. Después del golazo que metió Santi Jiménez, dio una entrevista y mencionó lo siguiente para que todos estén callados. Así es como Santi Jiménez siente la camiseta mexicana. Yo escogí México más que nada por lo que sentía dentro de mí. Realmente no vi otra cosa, no vi qué me convenía más, no vi, no escuché lo que me decía mi familia, no escuché lo que me decía nadie, simplemente me puse en la mente, pues yo qué me siento, ¿me siento mexicano o me siento argentino? Y ahí fue cuando tomé la decisión, pues realmente me siento mexicano. ¡Toma! Desde los dos años estoy aquí en México y así me he identificado como mexicano. Sí, se siente maravilloso. Ni acento argentino, es verdad. O sea, tiene toda la razón y efectivamente él es quien tiene que elegir. Además tiene toda la vida de cuenta, o sea, lo único que tiene es la cédula. Sí. Que nació en Argentina a la partida de nacimiento y que fue atendido en un hospital, en una maternidad argentina. Nada más. El resto es mexicano. Puedo ver a todos los miles de mexicanos en las tribunas apoyando porque al final creo que eso es lo que te da energía de salir y defender esta bandera que al final no somos solo 11, sino somos todo un país entero que quiere ganar y eso te pone la piel de chinita. México para mí es pasión porque justamente a mí me tocó defender a mi país. Así el Santi Jiménez les calla la boca a toda la prensa argentina que habla y habla y habla. Y también para todos los aficionados argentinos que le dicen mediocre que no sube para nada, que no iba a tener nunca un lugar en la selección argentina. Si el Santi Jiménez hubiese salido de River Plate de Boca Juniors y se iba al Feyenoord y la rompía y quería jugar por la selección argentina, ¿crees que iba a valer 25 millones de euros como cuesta ahora? Mínimo iba a costar 85 millones de euros y jugaría en el Chelsea de Inglaterra. Porque aquí vamos a decir la verdad. Hay nacionalidades que venden más que otras. Argentina, por ejemplo. Un brasileño que hace una gambeta ya vale 100 millones de euros. Un argentino que habla y provoca un defensor cuesta 80 millones de euros. Un español, un inglés. Son las cuatro nacionalidades que más venden. Entonces no me vengan a decir que Santi Jiménez no iba a tener un lugar en la Argentina porque un jugador como él ya estaría jugando en el Chelsea si hubiese querido jugar por Argentina y hubiese dicho abiertamente yo soy argentino y quiero jugar por la selección argentina. Como lo que pasó con Lucas Romero. Amigos, espero que les haya gustado el video. Comenten abajo, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima con mucho más. Y que México va a llorar. Y que México va a llorar. Eso no se hace. ¡Lloro, no, no! ¡Lloro! ¡Lloro! Ahí va la jugada, señores. Magistral. ¡Qué belleza! Es impresionante. ¡Qué bien como la cambia! La verdad es un golazo. Es un golazo, señores. ¿Y qué les puedo decir yo? Bueno, para mí, en realidad, siendo un poquito conocedor del fútbol, la verdad es lo que dijo Andy. Tiene mucha razón. Los clubes mexicanos, por lo regular, los jugadores, cuando salen de... Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Han habido jugadores ecuatorianos que han llegado a Brasil, que han llegado a Argentina, y hay jugadores ecuatorianos que han llegado a México. Pero una vez que llegan a México, es difícil que terminen llegando a España, que terminen llegando a Europa. No llegan. O sea, los jugadores ecuatorianos es mucho más fácil que llegan a un club de Argentina, a un club de Brasil, y de ahí emigran a Europa. No. Los que llegan a México, por lo regular, terminan quedándose en México. O sea, de ahí no salen. No sé si tal vez, efectivamente, por lo que él dice, pero yo creo que decir que no va a ganar algo porque está en la selección de México es como una falta de respeto. Porque si nosotros también vemos, por ejemplo, trayectorias de jugadores mexicanos como el Rafa Márquez, Rafa Márquez es un mexicano, capitán en el Barcelona de España, en el tiempo en el que hubieron grandes figuras de la historia como Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o, Lionel Messi. Era un juvenil cuando Rafa Márquez era defensa titular junto con Iniesta, con el Xavi y otros jugadores más. Es impresionante porque han habido jugadores mexicanos que se han marcado. Ahí creo que está un jugador apellido Sánchez, creo que también estuvo, creo, fue figura, no me acuerdo si en el Real Madrid o en el Barcelona de España, pero sí han habido grandes elementos que han salido de México y han sido históricos en otros países europeos. Entonces, que ellos se ponen en ese plan de que vamos a ponderarlo porque es argentino, vamos a hacer primeras planas para darles a entender a los mexicanos que no ganaron por su 11 mexicanos, sino que hay un 10 mexicanos más uno, disculparán por la huella, señores, más uno que va de Argentina, que es como que se lo hemos prestado, ¿no? Para que les pueda hacer ganar la Copa de Oro. Entonces, es una burla, es una burla, es una falta de respeto, no se debe hacer eso. Pero yo ya no me parece novedoso, no me parece sorprendente, porque acá nosotros, o sea, en la Conmebol, me refiero a nuestros equipos, a Ecuador, a los equipos de Ecuador que tenemos que jugar, la Sudamericana, la Conmebol Libertadores, que tenemos que ir a jugar el Mundial de Clubes, nos toca encontrarnos con Argentina todo el tiempo, o sea, acá Ecuador se enfrenta a Argentina en la Conmebol, en la Sudamericana, en la Copa América, en las eliminatorias para el Mundial, en partidos amistosos, en un montón de partidos se encuentran con Argentina, y Argentina siempre trata de avasallar a los demás, se han burlado de equipos ecuatorianos, o sea, acá nosotros en Sudamérica conocemos bien cómo son los argentinos. Entonces, yo quisiera que los mexicanos no se lleven la impresión, de que de pronto los argentinos tienen un fastidio, o tienen una manera de ser un poquito con México, porque lo son así con todos, o sea, con todos los clubes, entonces no es correcto que los demás equipos, que cualquier equipo, que cualquier país quiera creerse más que el demás, o sea, no creo que, no estaría correcto que Argentina se crea más que México, ni México crea ser más que Argentina, porque no lo es, ni Argentina que se crea más que México, porque no lo es, o sea, no es lo correcto, no es que el uno es mejor que el otro, no, todos tenemos algo importante que aportar, de ahí hay que cerrarles la boca, y hace muy bien el chico en cerrarles la boca, al decir, al decir, al que salga de su boca, o sea, no lo están diciendo los periodistas, no lo está diciendo la prensa, lo está diciendo el mismo, yo decidí quedarme en México, porque me siento mexicano, yo creo que esas son las palabras más contundentes, no habría que darles vueltas, y tendrían que tratar de cambiar esa, esos titulares, y tratar de poner, él está en México, en México, porque se siente mexicano, así debería ser, así debería ser el titular, sin nada de amarillismo, ni querer causar polémica, ni nada, pero pues bueno señores, interesantísimo el video de, de la verdad, interesantísimo el video de Andy, gracias de verdad, por el apoyo, gracias por permitirme reaccionar a sus videos, y no se olviden que en la descripción del video, si ustedes quieren, por favor, ir a suscribirse, bueno, es que se los recomiendo, les recomiendo que se suscriban, ¿qué te pareció el video de Nicky? Bueno, está muy bueno, para alguien que entiende, yo no entiendo, la verdad, yo no entendí nada, que es que hablaban, claro que sí entiendo, el meollo, voy a decir, el tema, cuál es el tema principal, que Argentina, quiere llevarse los créditos, de una copa ajena, esto sí entiendo clarito, de ahí no entiendo, nada, bueno, pero por el lado de lo moral, esturro, burlarse del otro, antes de tiempo, eso sí ya, pero el resto, que pateó para un lado, y el otro, claro, la gambeta, y todas esas, bueno, eso es igual que en el básquet, tú has jugado básquet, sí, pero yo, yo sé, tiempo, yo no me acuerdo, bueno, pero ya, es que es como movimientos de cuerpo, que se hacen, sino que yo te los explico, pero tú sí sabes, cómo es que se hace, entonces, sino que yo te los explico, bueno, entonces señores, a mí en lo personal, pues la verdad, el video me encantó, está muy bueno, yo lo felicito a Andy, porque son videos buenísimos, la verdad que hace, y pues no tengo algo más que decir, que invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise, cada vez que subamos un nuevo video, quien recomendarnos más videos así, pueden hacerlo en la parte de abajo, de la caja de comentarios, y también no se olviden señores, por nada del mundo, que también tenemos en cuentas, en otras redes sociales, ¿en cuáles Niki? En Facebook, y en Instagram, va a encontrar nuestras redes sociales, en la descripción del video, ustedes le dan click, a cualquiera de los links, y lo va a llevar directamente, a la red social que ustedes elijan, allá podrán mandar la recomendación, muchísimo más directa, también podrán compartir, unas fotos y videos, y si nos dan permiso, nosotros los subimos, exactamente señores, así que ya saben, cómo le pueden hacer, gracias por el apoyo, que le están dando al canal, no olviden, recuerden, dejar un muy buen me gusta, y estar pendiente, a las notificaciones, que le lleguen de YouTube, para los próximos videos, ahora sí, habiendo dicho todo eso, y sin más que decir, creo que con nosotros, será hasta un próximo video, y así reaccionamos, y así reaccionamos, y asi reaccionamos,